Público, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Mano arriba, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Bien poniéndole a la Tres María ¡A la cuesta, güey! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Viste que no eres inteligente, en tres segundos te acabo de entregar la muerte Así que tranquilo, que deja que fluya, tanto que te demoraste en la güey no anda la pinta tuya Me demoré porque tenía necesidad de la muerte Tú dices que me has pasado, no importa, yo soy al mortal, por eso es que ahora a ti te la devuelvo Ven, cuando queráis, así que deja que contribuya, dejo la frase que siempre ella fluya Así que obviamente tengo la estructura, te demoraste en caneta, que güey aguatón culiao, te creí figura No me creo figura, yo me demoré, porque el encargo a mi hermano le compré hueta culiao Vos no la cachaste, fui a comprar, volví, va puro matarte Oye, pero tú solo eres un cabro chico, así que en la batalla obvio que te hago añico Me ibas a devolver la muerte cabro chico, lorea, la muerte me la paso por el pico Que viene la revancha, el karma te va a matar y te va a dar la avalancha de la que vais de pasar por el pico Pero ahora este cabro chico a vos te pasa por la tula La idea es rimar, así que tranquilo que eres un tarado Más encima ha recogido el cigarro, yo lo pisé, desquiere con dolor de guata hasta los jurados Hasta los jurados con dolor de guata se nota que este hueón ande chocando el pico como maraca Ya tuvo que sacar al jurado porque el culiao no puede conmigo y me han sido de mi no agrandao No, no vine, así que yo soy, así que tranquilo te demuestro frases ya mi boy Oye, así que tranquilo que con un blon yo voy, tú tenías el pelo como un blon don boy Tengo el pelo como un blon don boy, por eso la gente me reconoce a cualquier parte que voy En cambio a vos, nadie te gacha con pista de pastero, la güeta culia flaca La güeta culia flaca, con pista de pastero, pasta es lo que te falta Así que no vengas con esa mierda chancha, ahora te gané, ya no existe la revancha No existe la revancha, te mata la chancha, por eso es que en esta güeya se gana esta ancha Sí, yo seré un gordo pero callo encima tuyo, vincetero to' el gordo ¡Chancha, chancha, chancha, chancha! ¡Chancha, chancha, chancha! Esto es hasta marca, niñegue, esto es hasta marca ¡Chillán, Concepción! ¡Chillán, bien, Marta, hola, güeya! ¡Buena! ¡Qué dice el público! ¡Chancha, chancha, 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 chancha! ¡Tu mamá, por chino! ¡Ya! ¡Todo fue prendido en la cuenta de 3, 2, 1! ¡No gana la chancha! ¡Pásame a ser hermano! ¡Más fuerte el aplauso hermano!